como están gente de youtube espero que estén muy bien y estamos con un nuevo vídeo para nuestro canal y esta vez les voy a enseñar ya de una vez por todas como iniciar sesión en lo que es minecraft iniciar sesión de xbox live y pues ya saben que voy a estar subiendo últimamente por la serie que estoy haciendo con mi compañera igual el canal de mi compañera lo dejare en la descripción y pues este nada les quiero decir que voy a seguir con mi skin que tengo y este vamos al tutorial que sería irnos a donde dice iniciar sesión que sería para ya iniciarlo de xbox live como dirán está conectando xbox live y esa cuenta es la mía y pues vamos ahorita bueno lo voy a volver a intentar o como ya tengo registrado mi cuenta la voy a intentar volver a arreglar en todo lo que es el proceso de registración de su cuenta de xbox live obviamente ya su cuenta de gimme ya debe estar registrada en xbox live para que ya deben detener su cuenta por ejemplo ahorita aquí le voy a dar en agregar este otra cuenta y ahí estará cargando otra vez según yo creo está cargando otra vez y ahí está cargando lo que sería en minecraft y la sesión de xbox live ahí ingresaré mi xbox que sería este correo electrónico yo lo voy a censurar para que no vean el mío y de ahí ahí está mi correo electrónico o sea mi gimme de ahí pasamos a la contraseña de la cuenta de xbox y ya está la cuenta le damos iniciar sesión y empezar a cargar esperaremos un poquito porque si tarda en cargar normalmente quien sabe porque luego tarda en cargar eso todavía no me queda muy claro que digamos pero pues vamos a seguir esperando un rato y este hay veces que sale el error de que dice no se pudo iniciar sesión en xbox live por tal razón y solamente le tendrán que dar en reintentar vamos a esperar vamos a seguir esperando y no lo voy a recortar para que vean que si la espera es la verdadera espera por decirlo así y como verán ahí dice lo sentimos ha producido error intenta otra vez le damos en intentar y ya luego luego nos dará la cuenta y ahí abajo dirá que si quieres jugar tu gamer le damos vamos a jugar otra vez esperaremos a cargue todo otra vez todo lo que es el juego de minecraft como verán ahorita estoy marcando para que vean que hora es que no y que no he modificado nada y este cosa ya creo que ya voy a empezar otra vez a cargar el minecraft si ya cargo el minecraft como verán ya está mi gamer tag y todo ya incluso puedo unirme a las partidas online por ejemplo ahorita este cosa me voy a meter a lo que es la tienda y empezará a cargar ahí arriba aparece mi gamer tag que es AngelPool y este ya está la tienda cargada de los packs de textura, mundos, purings, los packs de aspectos, todo, todo, todo incluso si antes me han descargado algo ahí les aparecerá de que ya está de tu propiedad por ejemplo a mí me aparece solamente descargar y hay cosas que me aparecen de que ya son de mi propiedad por ejemplo a ver vamos a probar este que dice que es gratis 30 días acepta gratis bueno eso luego lo checo y pues ya todo estará bien cargado ya todo las descargas, todo ya podrán jugar en online ya podrán invitar amigos a sus mundos y pues ya podrán agregar a personas de otros lados con sus gamer tags y pues nada chicos esto ha sido todo por hoy suscríbanse, denle like al video y ya saben dejen sus comentarios si quieren unirse a todo el equipo y nos vemos hasta la próxima chao 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 chao